Aunque esto es extraño para mí, pero ya hace algunos días que no hablo del fútbol ecuatoriano y evidentemente eso tiene que cambiar. Y hoy voy a hablar del Barcelona, voy a hablar de Ariel Holland y lo que yo creo que puede hacer es entrenador en el equipo torero. A ver, lo primero, vamos a comentar un poquito de la Universidad Católica 0, Barcelona 1, que creo que es la carta de presentación de Holland como entrenador del Barcelona. Que por cierto, a mí me encantó, de verdad, me encantó la declaración de que él quiere enamorar con el juego a los hinchas de Barcelona. Y yo creo que es lo lógico, o sea, es lo lógico. Barcelona tiene que ser un equipo llamativo, no solo tiene que vivir de la popularidad, de que si le he hinchado, lo que sea, que aparte eso se va perdiendo. Por cierto, si tú eres un equipo que, primero, no juega bien, segundo, no ganas y tercero, el resto de tus rivales empiezan a ganar, vas a perder hinchada y eso es algo que no se habla. Siempre se mantiene con que no, Barcelona es el ídolo, el que más hinchada tiene, pero progresivamente pasamos de sí, Barcelona creo que por los 90, 2000, era la mitad, incluso un poco más de la mitad. De todos a los que les gustaba el fútbol, Barcelona tenía más del 50% de la hinchada, después bajó al 40, creo que algo así. Veo una progresión, es muy interesante cómo ha bajado en porcentaje la hinchada de Barcelona, evidentemente por cantidad, porque pasan los años y va aumentando la población nacional. Pues, en cantidad creo que sí, ha crecido, pero si hablamos de porcentualmente, ha bajado bastante. Y, entre otras cosas, bueno, las principales son esas tres. En mi opinión, esas son las tres razones principales por las que pasa eso. Entonces, ¿qué tiene que buscar Barcelona en sus proyectos? Siempre. Primero, jugar bien, y jugar bien no significa de ser cruifista, de tocar el balón, o no, o es inválido ser defensivo, no, no. Jugar bien es proponer, da igual el estilo de juego que tú quieras, es proponer. Este Barcelona, y más, y sobre todo, con el equipo, la plantilla que tiene, Barcelona está obligado, sí, Barcelona está obligado a proponer, no me vengan con pendejadas. No puede ser posible que este equipo no proponga. Y ya lleva más de dos años, y con una muy buena plantilla, en donde yo veo partidos en los que Barcelona no propone. De verdad, no propone. Es ante todos los rivales que le cuesta proponer. Y hoy no fue la sección, aunque por lo menos lo intentó. Muchos ya dicen, no, es que qué partidazo del ídolo, que se nota la mano de Holland, de entrada. O sea, yo no lo veo así, evidentemente yo no lo veo así, pero sí que hubo una pequeña mejoría, por lo menos se ve la intención. Por lo menos se ve la intención, y eso ya es muy positivo. Vamos a las estadísticas, vamos a las estadísticas del partido, en donde podemos observar que Barcelona tuvo más la posesión del balón. Por lo menos lo trató, lo intentó, y sí, tuvo más la posesión del balón. Sin embargo, la Universidad Católica en líneas generales remata más. Es verdad que remató menos a puerta, lo que nos deja en claro que Barcelona fue más efectivo a la hora de rematar. Que es algo muy interesante que lo voy a analizar, y es algo que no se habla de Ariel Holland. Pero, eso, la efectividad, remates de Barcelona siempre peligrosos, mientras que la Católica, la verdad que le faltó. Creo que pudo tranquilamente haber ganado este partido, pero a la hora de definir, todo mal. La verdad que se comió una cantidad de goles escandalosos, y bueno, como digo, para mí todo mal en ese aspecto. Luego, en la técnica, miren, acá está, o sea, se comió todo, se comió de todo la Universidad Católica. Pudo tranquilamente haber ganado este partido, pero bueno, a ver, con respecto a la técnica, lo que digo, el acerto en pase. Barcelona hoy estuvo bastante bien. Creo que con López, lento, pero muy lento, están mejorando en este aspecto. Y esperemos que con Holland, evidentemente, llegue a otro nivel, porque para mí, Rojas, Díaz, Oyola, bueno, Frido Cesc, para mí va a terminar siendo titular en más comando. Gaivor, So, es de Nel Sousa, ¿no? Es que no sé, Barcelona tiene un equipo muy técnico, con el balón, muy, muy técnico. Y esto debe ser los promedios, de verdad, de esta cierta en pase debe ser el promedio de Barcelona. Es increíble cómo la temporada pasada con López, era cualquier partido, ante cualquier equipo, 70 y a veces 60% hicieron pases. No daban dos pases seguidos. Es una cosa de locos y cómo por resultados, por los resultaditos, ¿no? No es que está ganando el equipo, los resultados le van bien, entonces por eso López se merece continuar. Y no, es increíble. La verdad, la verdad que es increíble. Es increíble cómo se manejaba esto. Pero bueno, ahora bien, como vemos, si Barcelona tuvo una ligera mejoría, no digo que fuera un partido perfecto, porque para mí la Católica lo mereció ganar. Pero tuvo una ligera mejoría a lo que generalmente demuestra, a lo que generalmente demuestra. Y bueno, en aspectos individuales, no voy a hablar mucho porque para mí todos, por ejemplo, bueno, yo en vez de Trinidad lo pondría Sousa. Y en vez de Jenner Corozo lo pondría Oyola, está Raquel Ramírez Sousa. Yo lo pondría a Nicolás Ramírez Sousa y aquí evidentemente a... A este muchacho, ¿cómo se llama? Se me escapó el nombre ahorita. A este lateral... Ahí se me escapó el nombre. A ver, voy a buscarlo. ¿Cómo se llamaba? Se me escapó este lateral que vino a ser suplente y terminó siendo titularísimo. William Vargas. William Vargas, ok. William Vargas. Y para mí ahí tienes una plantilla técnicamente muy buena, muy explosiva, porque Rojas es explosivo. Oye, ahora tal vez no tanto, pero Aníbal Chalá, William Vargas. Díaz es más lento, es verdad, pero el pase, la técnica en el pase y en el remate. En fin, yo creo que Barcelona tiene un equipo suficientemente competente como para pelear por todo. Y digo todo, ya no la Libertadores, sino la Sudamericana, porque va a ser muy difícil de clasificar. Pero si se da el milagro, hombre, ¿por qué no llegar lejos en la Copa de Libertadores? Para mí, plantel, calidad la tiene. Es que yo cuando hablo de calidad, siempre, siempre voy a poner acá la plantilla de Barcelona. Creo que ya terminé con mi pequeño análisis de este partido. Siempre, cuando me refiero a calidad, siempre lo pongo en este aspecto. De su selección, porque claro, hay muchos que son extranjeros. De su selección, o para la selección nacional, ¿qué jugadores sí podrían jugar? Desde la plantilla actual, ¿qué jugadores sí podrían jugar, digamos, en Ecuador en este caso? Porque claro, pongámonos en Ecuador, incluso los extranjeros, si fueran ecuatorianos, ponle. Friduseski, ¿de verdad tú crees que no podría jugar en la selección ecuatoriana con el nivel de los delanteros actuales? Es un jugador que podría estar tranquilamente en selección. Rasco, también. Obando, ya está. Rojas, ya está. Díaz, también, ya ha sido convocado. Arroyo, ya ha estado. Trindade, no creo, la verdad yo no lo pondría, pero no me termino de convencer a mi tindra. A muchos les encanta, pero a mí no me convence mucho. Gaybor también podría estar en selección. Matías Soares, no, ese no le da para la selección, no me gusta. Lionel Sousat podría estar en ser convocado en algún momento. Y en el Corozo, es muy, muy goleador. O sea, tiene el gol, la verdad que es increíble, pero a mí no me termina de convencer Corozo, sinceramente. O Yola podría jugar en la selección. Ese es el tema. Tú analizas la plantilla de jugadores que podrían ser convocados o tienen nivel para la selección. Ahí te das cuenta la calidad de plantilla que tiene Barcelona. Aníbal Chalaya es convocado. Perlaza ha sido convocado. Guerra, bueno, Guerra está lesionado hasta mitad de año, creo. William Vargas podría tranquilamente ser convocado y hasta titular de la selección. Entonces, tiene un muy buen equipo. Burray es convocado de la selección. Nacional ha sido titular en un partido importante. Entonces, tiene un buen equipo, Holand. La verdad que tiene un muy buen equipo. Ahora bien, yo haciendo el análisis que Barcelona no hizo a la hora de fichar a Holand, que es cómo juega, cómo juega, si potencia o no potencia los jugadores, qué pasa con la cantera. A ver, me da la sensación de que Barcelona solo lo trajo porque entrenó independiente, quedó campeón con independiente y ha ganado títulos internacionales. O sea, es un entrenador que es capaz, capaz, capaz de conseguir lo que Barcelona tanto añora desde siempre, que es la gloria internacional. Entonces, tomando en cuenta todo eso, yo creo que, a ver, es un análisis flojo para mí, pero ya ha sido un análisis más en profundidad. Para mí, Holand es un entrenador medio pragmático, que eso es lo que a mí, bueno, claro, me preocupa, me preocupa que sea un entrenador medio pragmático. Es un entrenador medio pragmático, pero, en mi opinión, por lo menos, yo creo que sí es ofensivo, sí propone, sí propone, Holand, o trata de proponer. Tiene automatismos interesantes, automatismos llamativos, de automatismos llamativos. Y, para mí, sinceramente, para mí, es un entrenador que no lo considero ideal para Barcelona, 100% ideal, pero sí puede ser, por lo menos, distinto. Yo creo que Holand me recuerda mucho a Zubeldía, con la excepción de que Zubeldía es más intenso, evidentemente, se nota que es más intenso. Pero, aún así, y viendo lo que hizo Zubeldía en Liga, yo creo que aquí también, con esta plantilla, con esta plantilla, Barcelona haría maravillas, en mi opinión. Con Holand. Veremos, veremos. Repito, a mí no me convence del todo, no es que esté 100% convencido en Holand, pero, por lo menos, es algo distinto. Los López y esos entrenadores pragmáticos que no le potencian jugadores, y esas otras. Algo que sí hay que reconocerle, Holand, es que, en los equipos en los que ha ido, ha sido capaz de potenciar a sus futbolistas, de una u otra manera. Entonces, yo creo que es un entrenador, repito, ideal para Barcelona, no es para mí la mejor opción, pero, por lo menos, es una opción bastante, bastante buena. Por lo menos, dentro de lo que a mí respecta. Ya, bueno, ya veremos qué termina pasando. El tiempo dirá si fue una buena o no buena opción para el entrenador. Y, a ver, los objetivos de Barcelona, ahorita, para mí, para mí, ¿qué objetivos tiene Holand en este primer semestre? A ver, con respecto a la Copa, bueno, con respecto a la Liga Pro, primero empecemos con la Liga Pro, que es lo que tenemos aquí. Barcelona tiene un partido menos, que es justamente contra la Liga. Si lo gana, igual a los puntos de Liga, ya estaría, este, muy cerca del, de pelear, ¿no?, por la etapa. Eh, es, ok, a ver, juegas de local, tienes cinco partidos después, que, yo creo que, a ver, ya te enfrentaste al Independiente del Valle, creo que falta enfrentarte a la Aucas. Yo creo que exigirle a Holand, creo que exigirle a Holand, en el contexto en el que está, exigirle que gane la primera etapa para poder clasificar una hipotética final, creo que es demasiado, en mi opinión, creo que es demasiado exigirle eso a Holand. Creo que es demasiado. Entonces, ¿qué le exigiría yo? Si es demasiado para mí eso, ¿qué le exigiría yo? Le exigiría quedar entre los cuatro primeros, muy, pero de verdad, muy cerca del equipo que ganó la primera etapa. Ojo, si gana, evidentemente, la primera etapa ya sería un plus, pero para mí eso tiene que hacer Barcelona, quedar primero entre los cuatro primeros y muy cerca, muy cerca, a uno o dos puntos que estés ahí, muy, muy cerca del campeón de la primera etapa. Para mí eso yo le exigiría a Holand, como entrenador de Barcelona. Ese para mí sería el primer objetivo. Ya porque ganarla es que, tomando en cuenta que no hiciste pretemporada, tomando en cuenta que tienes que probar algunas cosas, conocer a ciertos futbolistas, tomando en cuenta todos esos aspectos, repito, para mí es importante saber identificar o saber definir muy bien los objetivos. Eso es otra cosa importante porque si se alocan y piensan, no, es que ya tiene que ser rendimiento inmediato, tenemos que ganar la primera etapa y si no se la gana es un fracaso. Para mí no es así, para mí no es así. Por lo menos, a mí, dentro de lo que a mí respecta, creo que no es así la cosa. A ver, después en Copa Libertadores, en Copa Libertadores, ¿qué tiene que hacer Holand? La verdad que es muy jodido, es muy jodida esta situación porque de aquí Barcelona prácticamente tiene que ganar la Corazal de local y creo que es un resultado que evidentemente se puede dar, obviamente que sí, y de ahí, tiene que ganarle de visitante al Talleres, de visitante al Talleres, y tiene que ganarle de visitante al Sao Paulo. Entonces, tomando en cuenta todo esto, creo que está claro que clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores es como mínimo muy, muy, muy jodido. Yo que, ¿cuál sería, no? ¿Cuál sería el objetivo aquí? Asegurar la Sudamericana, para mí. Asegurar la Sudamericana y pelear por la Copa Sudamericana en la segunda etapa. Barcelona tiene con qué pelear la Sudamericana y pelear a su vez la segunda etapa y repetir lo que hizo Liga el año pasado. Tiene plantel y veremos si es capaz de hacerlo. Ahora, ¿se puede dar que Barcelona clasifique la siguiente ronda de Libertadores? Sí, sí se puede dar, pero estás a cuatro puntos de distancia valdando tres partidos. No sé si es lógico soñar con eso, pero se puede dar. Pero para mí no es un objetivo tan real, porque al igual lo que vengo diciendo, que tienes que practicar, conocer el equipo, armar ya tu once para tener un once ya claro, establecido. No lo veo raro, la verdad, pasar a la siguiente ronda tomando en cuenta que has desperdiciado un partido que pudo haber sido una victoria de visitante, un partido que pudo haber sido una victoria de local. Es que, mira, si ya le ganabas al Croesal, le ganabas al Talleres, ahí sí, yo te decía, es obligación de Barcelona clasificar a la siguiente ronda de la Libertadores porque lo puede hacer, lo puede hacer. Pero ahora, muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero bueno, esta es mi opinión, evidentemente. Quiero saberla tuya en la sección de comentarios. Y básicamente ese sería mi análisis de Holland con Barcelona, los objetivos. Y mi opinión, ¿va a funcionar o no va a funcionar este equipo? Yo creo que va a funcionar, primero porque algo que tiene Holland es que es un entrenador lógico. Es un entrenador lógico, no es un ten hat, no es esa clase de entrenador que les pica las nalgas y comienza a votar a los futbolistas importantes, se pelea con los capitanes de Vestorios. No, el tipo sabe manejar todas esas situaciones, sabe también y conoce, ya se da cuenta de quiénes son los mejores y lo primero que hace es, bueno, los once van a jugar los mejores. Y punto, no inventaremos nada de que si meterá este suplente y esto. No, no, el tipo es un entrenador práctico. Eso también es muy importante. Y aparte que es un jugador que, es un entrenador que propone, busca que sus futbolistas, que sus equipos propongan. Entonces, yo creo que no hay mucho de qué preocuparse con este entrenador. Creo que lo va a hacer muy bien en el Barcelona. Por lo menos, dentro de lo que yo creo. Y repito, tu opinión en la descripción de comentarios, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, compártelo con tus amigos para que siga mucha más gente y nos vemos próximamente. Adiós, adiós, adiós. Bye, 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 bye. Hasta luego.